que tal como están ustedes allá en el estudio los saludo aquí desde el invierno en canadá y para todos los que se quejaron de esa reciente ola de frío que pasó en miami les muestro acá menos 12 grados estamos aquí en el norte de montreal en canadá y hemos venido aquí para una clase de manejo en condiciones extremas de hielo donde podemos apreciar la efectividad de los sistemas de control de la estabilidad de frenado de aceleración que tienen estos autos porsche y la diferencia que hace cuando podemos manejar sin esos sistemas de seguridad encendidos y cuando los prendemos porque eso es lo que determina en muchas ocasiones que pueda ocurrir o no un accidente estamos impresionados aquí desde que llegamos ayer a montreal porque aquí la gente está muy acostumbrada a este tipo de clima por obviamente por la por la latitud al norte donde estamos y como hay tanto respeto por los límites de velocidad las condiciones de manejo las señalizaciones y eso es parte de lo que hemos venido a aprender aquí más allá de lo que hemos estado haciendo aquí en este circuito mecán gris donde allá al fondo pueden ver quizá están los autos en una pista totalmente cubierta con hielo que nos permite aprovechar al máximo la tecnología que está implementada en estos autos como en toda clase de lo que sea no solamente de manejo hay que seguir al pie la letra las instrucciones desde la posición en que está el asiento del auto la posición del volante y sobre todo la técnica que hay que utilizar para evitar un accidente y a la misma vez disfrutar lo que estamos viendo aquí en esta pista tiene como lo he mencionado en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de venir a clases de manejo ya sea aquí en el invierno con una pista en el verano es muy importante aprovechar estos conocimientos y ojalá que nunca tengamos que utilizarlos en una situación de emergencia en la vida real y obviamente es una situación muy controlada muy divertida pero allá en la carretera puede ser muy peligroso si no tomamos la gran responsabilidad detrás del volante estamos terminando aquí los cuatro ejercicios de esta versión muy reducida del programa de manejo de invierno de porsche ojalá que pudiéramos estar aquí una semana y no es que vayamos a ser pilotos de rally en finlandia el mes próximo después de eso pero ayuda mucho la repetición y los consejos de los expertos es una gran experiencia esto está abierto al público así que busquen la información en el sitio de internet de la escuela de manejo de porsche y nos vamos de regreso esta noche al frío de miami donde teníamos 50 grados aquí estamos a menos 17 así que bueno hasta la próxima